¿Qué peor la estábamos pasando? ¿Estamos capaces de bajar un cambio, de enfriar el partido? Esas cosas las tenemos que saber hacer. Saber que de enfriarlo, de poder volver a reacomodarnos, esas cosas también es parte de este juego. Y después, nada, seguir trabajando en lo que uno quiere del equipo, desde lo colectivo, desde lo individual, desde lo defensivo a lo ofensivo. Dar vuelta a la página rápido, como le dije a ustedes, le dije a los chicos después del partido. Este golpe nos tiene que servir para saber que tenemos que mejorar en todos los aspectos. Y en eso estamos, sumando el trabajo, que es lo que necesitamos. ¿Sabes que esas cosas te dicen más difícil? Porque creo que esas cosas las traen. Es muy difícil implementarlas porque se ha dicho, se ha vivo. Pero bueno, hay conducción, hay conducción, hay conducción capaz que le pedían otras cosas y uno... ¿Hay que refrescárselo de situación? Y sí, sí, a veces sí, refrescarlo es repetir continuamente desde el movimiento defensivo-ofensivo y también de saberlo en qué momento está el juego y cómo está el equipo y lo que necesita el equipo. Y muchas veces necesitas refrescar eso, ¿no? Si no tenés a alguien que te dice que no y te acostumbras a eso y después viene un técnico y te pide otra cosa, cambiar el chip a mitad de camino no es fácil y hay que insistir con eso. Claro, sos un profesional de mucha trayectoria. Pero desde lo personal, ¿qué significa, siendo técnico de Quilmes, enfrentar a Arsenal? Es la primera vez que lo enfrenté, estando en Santiago en Barraca, pero siempre jugando uno de locales, la primera vez que voy al viaducto. Y va a ser una sensación rara, la realidad. Mirá, yo siempre digo, yo el peor momento lo pasé dirigiendo excursionistas, yo soy muy hincha de mí, dirigiendo en la C, me tocó enfrentarlo en el torneo, nosotros perdimos un desempate por el ascenso con Barraca, se arma el reducido, pasamos a Miguel, Mirán pasa el cabo y me toca el cruce con Miguel. Y el primer partido estaba sentado en el banco y veía mi casa. Y sentadito ahí, y me tocó dejarlo afuera, el club que es ese hincha. Obviamente que va a ser una sensación rara, extraña, pero sé que es mi trabajo lo que me debo. Entonces, desde ese lado veremos cómo uno lo va a sentir. Y lo veo que puedo transmitir eso a los chicos, sé lo que se siente del otro lado, enfrentar a Quilmes, y sé cómo tenemos que entrar a jugar el partido. Entonces, desde ese lado, es donde yo más lo puedo ayudar a los jugadores. La ventaja de Arsenal, generalmente, que lo sentía en el partido de una manera y de Quilmes se sentía de otro, cuando te tocaba estar del otro lado. Yo te puedo sentir lo que sentíamos nosotros, lo que nos hacía sentir de la dirigencia, de la gente en la semana previa, y cómo lo vivíamos nosotros cada vez entrábamos a la cancha. Después te ha tocado ganar, perder, empatar. Pero sí que va a ser un partido donde no... Que esta categoría es pareja, más allá de la diferencia de puntos, la posición en la tabla o no, los partidos por lo general son parejos. Pero sí que encima con un cambio de técnico, con un técnico de la casa, como es David también, que le va a tratar de transmitir a eso a los chicos. Entonces, nosotros tenemos que saber que en el primer minuto del juego, hasta que termine, tenemos que jugar con los dientes apretados, disputando cada pelota como si fuera la última, tratar de no cometer los errores que cometimos el otro día y ser un equipo que busque ser más protagonista. Es que no hablaste de algo táctico y que está relacionado con la idea también de esto de esperar un poco más en zona. Uno se está acostumbrado a correr detrás de la pelota o del jugador. ¿Esto de esperar en zona te va a dar una solidez defensiva? ¿Imaginás que te puede llegar a dar una solidez defensiva? No, digo, una cosa es esperar y otra que quiere decir distinto a no ser un equipo que presione. No hay movimiento que te hace el rival para distraer y si la pelota no salió, no tenés por qué perseguir. Después va el gusto de cómo quiere... A ver, no sé si se entiende la explicación, ¿no? Si yo tengo un hombre acá y me sale corriendo para allá y la pelota está allá, yo no voy a correr al hombre. A veces tengo un compañero en la zona y guardo mi lugar. Desde ese lado hay conceptos que uno lo ve de una manera y quiere trabajar con el equipo porque el equipo está acostumbrado. Como yo digo, hay un montón de virtudes que yo las tengo que aprovechar que tenía el equipo y hay otras cosas que uno lo ve de otra manera y yo también le tengo que sacar el chip a los jugadores o tratar de corregir porque es lo que a uno pretende o le gusta que haga el equipo. No ser tan vertical por ahí. Sí, pero por ejemplo, hay muchas veces que quizás los movimientos de los extremos de San Martín y Tucumán que se metían para adentro y los marcos de punta del resto perseguían y quedaban todos los espacios a los costados y eso no tiene que pasar. A mí no me gusta que pase. No quiero eso. En eso, bueno, pero eso hay que insistir y hay que volvérselo desde la idea que uno tiene desde que el jugador lo entienda de esa manera. Después hay un montón de virtudes que tiene el equipo que yo lo tengo que seguir saber aprovecharlo, ¿no? Sergio, más que nada el equipo tendría que aguantar y tener tranquilidad los primeros minutos más sabiendo cómo viene Arsenal y el contexto también. Nosotros tenemos que buscarse el protagonista para ganar el partido. En la realidad, Arsenal viene de una mala racha, más local. Nosotros necesitamos sumarle a tres, pero bueno, tenemos los 90 minutos para poder hacerlo y tenemos que ir y buscarse el protagonista y ganar el partido, ¿no? Después, los 90 minutos tienen distintas facetas. Al momento vas a ser protagonista, al momento que no vas a tener la pelota y cuando no tienes la pelota tenés que tener un orden, saber defenderte con la pelota y sin la pelota y aprovechar los momentos. Bueno, todo eso se va a ir consiguiendo con la suma de trabajo, con la suma de minutos, con la suma de que cada vez estemos encima de los chicos, buscando también variantes, buscando el mejor funcionamiento que lo que uno busca para que después se vea reflejado en los días del partido. Si usted plantea sus objetivos cortos, ¿por dónde pasa el tema de la meta que le fijas a los jugadores? ¿Digo a partir, por ejemplo, lo que sucedió con San Martín de Tucumán, la derrota que puede implicar tal vez quedar demasiado lejos del primer objetivo? ¿Cómo fue partido a partido? Vamos partido a partido. Vamos partido a partido. Nosotros hoy, todo lo que es decir, falta muchísimo, puedo decir, una cantidad de puntos, es enorme, ¿no? y no te podés bajar de nada. Vamos partido a partido, asegurarnos nuestro lugar reducido y después, una vez que está asegurado, ver lo que falta y cómo llegamos a distancia y si nos alcanza para buscar algo más. Hoy, yo hablo, a la distancia de puntos que tenemos con la de arriba, dejamos pasar una linda chance el lunes, a hablar de una cosa no sería realista, ¿no? Y nosotros sabemos que tenemos que seguir mejorando. Si nosotros mejoramos como equipo y empezamos desde la confianza de los resultados a seguir creciendo, nosotros vamos a llegar bien al final del torneo. Después veremos para dónde, para qué más nos puede llegar a alcanzar. Uno entiende que el partido no estaba ni desfavorable ni muy favorable a nosotros, pero quizá a lo que había pasado al primer tiempo estábamos mejor parados nosotros. Habíamos dejado de sufrir, peleábamos más el partido en mitad de cancha, eso el segundo tiempo no nos habían generado situaciones de gol. Entonces después estaba la disertiva. Bueno, tengo para ir a ganarlo, qué tengo, qué recambio tengo para poder hacerlo. Se dio el gol y quizá después sí queda como que los cambios los hicimos tarde. Pero bueno, a veces nunca terminaba de saber si lo hiciste temprano o no. El otro día hice los cambios rápidos y terminamos jugando con 10. Y quizá el primer cambio que hicimos en San Martín eran dos cambios juntos, era Enrique que estaba tocado y Bordadaray y me quedaba una ventana para lo último. A veces en los momentos del partido te van a decir si hiciste los cambios temprano o lo hiciste tarde y si no hubiese aparecido el gol de San Martín y quizá los últimos 10 buscaba gente más fresca o de otras características la que tenía en cancha y ahí terminó saliendo bien. Es relativo y de acuerdo también a lo que uno tiene en el banco y entienda que es lo que necesita el equipo para ese momento. Es un técnico que te gusta repetir el 11 y que tal vez si no tenés las posibilidades porque tenés que hacer todo en corto tiempo y mucho para conocer futbolistas para ver cómo se sienten mejor los futbolistas. Me gusta repetirlo mientras el equipo funcione. Me gusta así darle confianza al jugador mientras el equipo funcione y responda y también me gusta darle chance si uno ve que los chicos vienen creciendo y empiezo de pista. Mientras el equipo el famoso ojalá se pueda repetir siempre los 11 que no haya lesionado que no haya expulsado sería el ideal porque quiero decir que fue todo muy bueno. Yo siempre digo eso. Uno elijo un 11 cuando arranca pero no sabe quién va a aparecer en la última foto. Entonces hay que trabajar esforzarse al final de toca hoy para darle competencia al que está jugando y para saber que cuando uno echa mano el equipo lo va a mejorar desde ese lugar en el recambio. Ahí estaba la palabra del entrenador de Quilmes de Sergio Rondino.